27 de enero, Santa Ángela de Merisi. Nació en Italia en 1474 y tiene el mérito de haber fundado la primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. Se crió en una familia campesina muy creyente, donde cada noche leían la vida de un santo, y esto la enfervorizaba mucho y la entusiasmaba por la religión. Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy niña, y esto la impresionó muchísimo. Durante toda su vida le pediría perdón a Dios por no haber confiado lo suficientemente en su juventud en la providencia divina que a nadie abandona. Se hace terciaria franciscana, y sin haber hecho, si no estudios de primaria, llega a ser consejera de gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. Es que había recibido del Espíritu Santo el don del consejo, que consiste en saber lo que más conviene hacer y evitar en cada ocasión. Viendo que las niñas no tenían quien las educara y las librara de peligros mortales, y que las teorías nuevas llevaban a la gente a querer organizar la vida como si Dios no existiera, fundó la comunidad de hermanas ursulinas, en honor a Santa Úrsula, la santa mártir del siglo IV, que dirigía el grupo de muchachas llamadas las once mil vírgenes, que murieron por defender su religión y su castidad. Lo que más le impresionaba era que las niñas de los campos y pueblos que visitaba no sabían nada o casi nada de religión. Sus papás o no sabían o no querían enseñarles catecismo. Por eso, ella organizó a sus amigas en una asociación dedicada a enseñar catecismo en cada barrio y en cada vereda. Ángela era de baja estatura, pero tenía todas las cualidades de líder y de guía para influir en los demás. Y además, tenía mucha simpatía y agradabilidad en su trato. La comunidad de ursulinas fue fundada en 1535, y cinco años después murió su fundadora, Santa Ángela, el 27 de enero de 1540. Fue canonizada en 1807. Apóstoles de su amor Apóstoles de su amor